BUENO, AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA, QUE ES RADICAL LA CITA, ELLA ES VÍCTIMA DE ABUSOS SEXUALES DE MÉXICO, SE LLAMA ROSAMARÍA ORDÁZ. Y MIRA LO QUE DICE, LOS DEPREDADORES SEXUALES DEBERÍAN LLEVAR UNA MARCA EN LA FRENTE QUE LOS IDENTIFIQUE. POCO FUERTE, PERO ENTENDIBLE. QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO SOY UNA STRIPPER DECENTE. NO ME GUSTA QUITARME LA ROPA, BAILAR A UN PALO Y MUCHO MENOS ACOSTARME CON UN HOMBRE. LA FAMILIA ES MUY COMPLICADA. NO ENTIENDEN QUE PARA GANAR DINERO EN ESTE PAÍS, HAY QUE MOVER LA COLITA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDO. GERALD, ¿TÚ TE LLAMAS GERALD? GERALD. GERALD, OK. BUENO, GERALD, ESTÁS DEMANDANDO A PABLO. DIME QUIÉN ES PABLO, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. YO DEMANDO A PABLO, ES MI HERMANO. LO DEMANDO PORQUE POR CULPA DE ÉL. A MÍ ME VIOLARON. ESTE... Y LO DEMANDO POR UNA SOME DE QUINIENTOS MIL. ESTE... ¿QUINIENTOS MIL? QUINIENTOS MIL DÓLARES. SÍ. MEDIO MILLÓN. SÍ. ¿QUÉ TE PASÓ? EH... YO SOY BAILARINA. TODA MI VIDA YO SOY BAILARINA. ¿BAILARINA DE QUÉ? DE SALSA CASINO. DE SALSA CASINO. OK. EN MI PAÍS MI HERMANO ERA EL ORGULLO DE TODOS NOSOTROS. ÉL SE VINO A ESTE PAÍS. ¿DE ÓNDE ERES? VENEZUELA. OK. ESTE... Y ÉL UN DÍA ME LLAMA. ME DICE, NECESITO QUE TE VOY A MANDAR A BUSCAR, TE VOY A TRAER CON UNA VISA DE TRABAJO, NECESITO BAILARINA. OK. ÉL SABE QUE YO SOY BAILARINA Y ÉL ME DICE, ESTE... QUE YO AQUÍ VOY A BAILAR, VOY A DAR CLASES Y... ¿CLASES DE BAILE? CLASES DE BAILE. EXACTO. EH... NO LE VÍ NINGÚN PROBLEMA. LE DIJE QUE SÍ, PUES, PORQUE ES MI HERMANO. CONFÍA EN ÉL. CLARO. CUANDO LLEGO AQUÍ, VEO QUE ES TODO LO CONTRARIO. ESTE... VEO QUE ES UNA BROMA STRIPPERS, QUE TENGO QUE QUITARME LA ROPA, ESTE... Y QUIERE QUE ME MONTE EN UN TUBO. O SEA, NUNCA EN MI VIDA HA DICHO ESO. O SEA, YO TENGO PRINCIPIOS. MIS PAPÁS NUNCA NOS CRIARON ASÍ. Y ÉL VIENE Y DE UN DÍA PARA OTRO VIENE Y ME DICE QUE ES LO MEJOR, QUE... QUE... QUE ES POR UN BIEN. YO CONTRA MI VOLUNTAD, DIJE QUE NO. PERO, SABES, ESTOY EN UN PAÍS QUE NOS CONOZCO, ÉL ES MI ÚNICA FAMILIA. ESTE... ACECTÉ CONTRA MI VOLUNTAD, DIJE, O SEA, VA A SER TEMPORAL. DE SER STRIPPERS. DE SER STRIPPERS. CUANDO TENGA ALGO ESTABLE, ME SALGO Y YA. ¿QUÉ PASO? CUANDO LLEGO AQUÍ, ÉL ME DICE QUE ME VA A HACER UNA PROBA. ME VISTE DE COLEGIALA. Y ME DICE QUE ME TENGO QUE MONTAR UN TUBO, TENGO QUE BAILAR. YO, WOW, O SEA, JOINES, ¿NO? PABLO, NO, SABES, NO QUIERO. ÉL ME DICE, TIENES QUE HACERLO PORQUE SI NO TE VAS. OK. SABES, O SEA, ESTÁ BIEN, LO VOY A HACER. NO CONSTANTE ESO, ME INTERO QUE QUIERE QUE ME ACUESTES CON CLIENTES. QUE TE ACUESTES CON CLIENTES. ¿ASÍ TE LO DIJO DE CLARO? SÍ. QUE TENÍAS QUE TENER SEXO CON LOS CLIENTES. YO ACEPTÉ, O SEA, YO ACEPTÉ BAILAR, Y EN ESE CLUB QUE LLEGABA, HABÍA UN HOMBRE. SIEMPRE ME VEÍA, NO QUERÍA NADA CON NINGUNA DE LAS DEMÁS CHICAS Y TODO ERA CONMIGO, ME DABA PLATA, ME DABA PLATA, ME DABA PLATA Y ME DABA PLATA. VIENDO ME BAILAR, UN DÍA MI HERMANO ME DICE QUE TENGO QUE IR AL PRIVADO. HASTA DONDE YO ENTENÍA ENTENDIDO QUE EN EL PRIVADO ERA BAILARLE NADA MÁS Y YA. NO. EL TIPO ME EMPEZÓ A BESAR, A TOCAR, YO LE DECÍA QUE NO, EMPEZÉ A GRITAR COMO LOCA. NADIE ME ESCUCHABA PORQUE LA MÚSICA ESTABA MUY ALTA, NI SIQUIERA ÉL, EN POCAS PALABRAS ESE HOMBRE ME VIOLA. ¿SE VIOLÓ? SÍ. ME VIOLA, LE DOY DEFENIENDO ME, LE DOY UN GOLPISO, SALGO DE AHÍ, BUSCO A MI HERMANO, ESTE... LE DIGO QUE... LE CUENTO TODO LO QUE PASÓ, LLORANDO, DESESPERADA, LE DIGO QUE VOY A LLAMAR A LA POLICÍA Y ÉL ME DICE QUE NO. QUE NO LLAMES A LA POLICÍA. QUE NO LLAMES A LA POLICÍA, PORQUE LE VA A CAER, LE VAN A CERRAR EL LOCAL, QUE YO... ÉL ME DICE QUE ESE HOMBRE NO VA A ENTRAR MÁS AQUÍ, ME EMPEZÓ A TRANQUILIZAR Y CONFIÉ EN ÉL, PORQUE ES MI HERMANO, SE SUPONE QUE ES MI HERMANO. Y... PERO ME PERMITIR, ¿Y PORQUE LE DIJISTE QUE NO LLAMARON A LA POLICÍA? PORQUE ES MI HERMANO, POLICÍA LLAMA A REPORTERO, REPORTERO LLAMA A NOTICIAS, NOTICIAS ME HICIERON EL LOCAL, NO HAY PLATICA, NO HAY MONI, NO COMEMOS. PERO SE SUPONE QUE SOY TU HERMANA Y TÚ TIENES QUE... ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? CUÉNTAME. ÉL ME MANA PARA LA CASA QUE DESCANSARA, ME FUI, DESCANSÉ. PASARON DOS SEMANAS, EN LO QUE PASA DOS SEMANAS, YO REGRESO AL LOCAL A TRABAJAR. CUÁL FUE MI SORPRESA? QUE VEO AL SEÑOR OTRA VEZ. AL MISMO TIPO QUE TE VIOLÓ. AL MISMO TIPO QUE ME VIOLÓ. ME ENTRÓ EL MIEDO MÁS GRANDE DE ESTE MUNDO, YO ME SENTÍA CON ASCO, CON ODIO, CON RABIAS, Y... SIGO BAILANDO, LE DIGO QUE LO SAQUE. Y EL VIELE, DESCARADAMENTE VIENE Y ME DICE QUE NO PUEDE SACAR NINGUNO DE SUS CLIENTES. Y YO LE DIGO, PERO POR QUÉ SI SABES QUE ABUSÓ DE MÍ Y YO SUY TU HERMANA. TÚ TIENES QUE VER, ES POR MÍ, NO POR LOS DEMÁS. BUENO, SI NO TE GUSTAS TE LARGAS. TE LARGAS DEL TRABAJO Y TE VAS DE LA CASA. DESPUÉS, EL TIPO LE PAGA Y ÉL ME DICE QUE TENGO QUE IR OTRA VEZ AL PRIVADO CON ESE TIPO. ¿Y QUÉ HICISTE? LE DIJE QUE NO. EMPEZÉ A PELEAR CON ÉL, LO EMPEZÉ A INSULTAR, LE DIJE QUE LO ODIABA, QUE ÉL NO ES NI SIQUIERA DE LA SOMBRAS, DE LOS VALORES QUE MI PAPÁ NOS INCULCÓ Y COMO NOS CRIARON, QUE ME AVERGONZABA DE TENERLO COMO HERMANO, Y SOBRE TODAS LAS COSAS QUE NO IBA A HACER Y QUE IBA A LLAMAR A LA POLICÍA. LLAMÉ A LA POLICÍA, LE CONTÉ LO QUE PASABA, ME DIJERON QUE PORQUE HABÍA PASADO DOS SEMANAS NO IBAN A ENCONTRAR PRUEBAS EN MI CUERPO. CLARO. Y QUE NO IBAN A ENCONTRAR PRUEBAS EN MI CUERPO Y QUE NO PODÍAN HACER NADA. OK. ME DIO MÁS RABIA AÚN, OBVIAMENTE. REVISARON EL RÉCORD DEL HOMBRE QUE TE HABÍA VIOLADO? SÍ. ¿Y QUÉ TE DIJERON? LA MÁS GRANDE SORPRESA ES QUE ESE HOMBRE ESTUVO PRESO POR VIOLAR A UNA NIÑA DE 13 AÑOS. O SEA, ES UN DEPREDADOR SEXUAL DECLARADO. SÍ. INSCRITO. SÍ, SÍ. O SEA QUE, CLARO, TÚ VESTIAS DE COLEGIALA, ÉL HACE ESA CONEXIÓN CONTIGO, PORQUE TÚ LUCÍAS COMO UNA MENOR DE EDAD. EXACTAMENTE. Y ESE TIPO ME DECÍA COSAS ASQUEROSAS. OK. TÚ ERES MI BEBÉ, TÚ ERES MI VIDA, COSAS ASQUEROSAS. OK. POR ESO ESTÁS EXIGIENDOLE A TU HERMANO MEDIO MILLÓN DE DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS. SÍ. OK. PERFECTO. HACEMOS UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA TÚ RESPONDES A LA DEMÁS. OK. REGRESAMOS ENSEGUIDA. LA MISMA OPORTUNIDAD QUE LE QUISO BRINDAR A ELLA ME LA OFRECIÓ A MÍ EN UN PRIMER MOMENTO. DESPUÉS LLEGA Y ME DICE, PERO LO NECESITO QUE LO HAGAS CON ESTO, UNA TANGA ROJA DE SANTA CLÓS. NO, Y EL CUERPO QUE TIENES TÚ. CASO CERRADO. CASO CERRADO. SIGNO DE TU VIDA. NUUNCA LO PENSASTE, NO. 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 HASTA, NO. OK, NO. NO. APPRECIATE. Y DAJO, DOCTORA.